La talentosa y multipremiada actriz Esther Goris dictó el sábado 6 de junio la primera parte del seminario para el desarrollo de la creatividad en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿De qué se trata este seminario? De modo muy reducido y acotado les diré que es transitar una serie de ejercicios para incentivar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la imaginación y la creatividad. El seminario fue abierto a toda la comunidad que participó con entusiasmo de los ejercicios y trabajos que propuso la comprometida artista. Y estoy muy feliz de que en mi país se estén construyendo muchas universidades en los lugares donde vive la gente para que la gente no tenga que hacer lo que hice yo. Yo viví en Banfield. E irse hasta la capital en aquel momento para poder trabajar y estudiar, yo no podía vivir en Banfield con un tren que si perdías el de las 12 de la noche tenías que esperar hasta la una de la mañana en Constitución. Entonces, tener la universidad cerca de la casa es federalizar incluso en la provincia de Buenos Aires la educación, la cultura. Bienvenida a la proliferación de universidades. En una universidad que se llama Arturo Jauretche yo me tengo que sentir singularmente bien. La segunda parte del seminario para el desarrollo de la creatividad se realizará el próximo sábado 13 de junio en la UNAJ.